La campaña electoral ya está en marcha. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones realizó una verificación del manejo de la publicidad desplegada por el Gobierno Regional de Tacna. La labor estuvo dirigida por Greta Minaya, miembro de dicho organismo electoral. Greta Minaya, titular del Jurado Nacional de Elecciones, se dirigió hacia algunas horas del Gobierno Regional de Tacna, donde se encuentra ubicada paneles con publicidad estatal, que contiene información de las obras, un eslogan, además del nombre y fotografía de Hugo Ordóñez Salazar. Esta inspección se llevó a cabo en compañía de los miembros de la Unidad de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, los que llegaron desde ayer y comprobaron la presencia de paneles y pintas que van contra la ley de la publicidad estatal. En época de elecciones, si bien Greta Minaya no quiso dar declaraciones a la prensa para no entorpecer los trabajos de fiscalización, un equipo de prensa de Radio 1 pudo acompañar a la comitiva durante su recorrido. El primer punto de inspección fue el panel ubicado en la institución educativa Francisco Antonio de Cel, ubicado entre las calles Piura con Alto Lima, en el cercado de Tacna. Allí se constató que existe el cartel con datos de la obra, un eslogan, promesa cumplida, así como una fotografía y el nombre del presidente regional, Hugo Ordóñez Salazar. Luego se dirigieron hacia el distrito Gregorio Albarracín, donde revisaron el cartel recientemente puesto por el gobierno regional de Tacna, en la obra de construcción del local del polígono, de prácticas en acciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de nivel liviano, donde también se expone la imagen y nombre de Hugo Ordóñez Salazar, sin olvidar su peculiar eslogan. Este eslogan podría ser tomado para la campaña reeleccionista del presidente regional de Tacna, hecho que puede ser aprovechado por la autoridad regional, en comparación a sus otros contendores, lo cual, según lo estipulado en el Jurado Nacional de Elecciones, debe ser sancionado. ¡Gracias!